¡Pum! ¡Tengo una idea! Nosotros somos VLOGAL Sports, Audi, yo, yo, Mariano, nos conocimos aquí en el máster del año pasado del 2021 en SBC, Chile y Argentina. Argentina. VLOGAL Sports es una app que se encarga de juntar hinchas de deporte turistas con hinchas de deporte locales para que estos hinchas turistas vivan la experiencia como un local, por ejemplo. Viene alguien de Alemania que le gusta el fútbol y quiere ver un partido en Valencia, pero quiere vivir la experiencia de ver un partido en Valencia como los locales, como los valencianistas. Entonces, nuestra app conecta este alemán con un hincha local y luego la pasan bien y lo dejan al final en el estadio, que eso es lo que queremos lograr con mi local. Este gran máster nos pedía hacer un trabajo final. Entonces nos juntamos una noche en Casa del Bauti y literalmente hicimos un brainstorming. Empezamos a tirar ideas, ideas, ideas de todo. Resultado, un desastre. La cosa es que al día siguiente me desperté con bastante resaca, la verdad, y así que fui al gimnasio a transpirar un poco. Llevaba 10 minutos en el gimnasio. ¡Pum! Tengo una idea. Subo, llamo a Bauti, llamo a Mariano. Lo primero, chicos, pa 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 pa, les encantó. Empezamos a moldearle un poco más y ahí surgió Blocal Sports. Y así fue como empezó todo. Lo primero que nos pasó fue que nuestro mentor del DFM, Vicente Pérez, nos vio entender como que había algo. Y entonces ahí nos pusimos a averiguar y yo por un conocido de Argentina, que es mentor en Demium, me junté con él y me contó lo que hacía en Demium. Y me dijo, vayan el viernes que están haciendo entrenamiento de los pitches. Fuimos y nos encantó. Este jueves nos reunimos, le gustó la idea y el lunes ya estábamos trabajando ahí en Demium. El Demium te brinda una estructura para que uno pueda armar su empresa sin las típicas trabas que tiene un emprendedor a pulmón. Entonces hay inventores de estrategia, ayuda a conocer personas. De aquí, todo lo que puedas necesitar te lo brinda. Ellos te lo pueden aportar. Gracias, gracias. Bravo.